Conoce al único futbolista de quien Maradona admitió que era mejor que él. Los grandes expertos del fútbol mundial coinciden en que pocos jugadores con la habilidad y el talento de Maradona hemos podido ver en la historia. Así que por esa razón muchos de ellos afirman que Diego es el mejor de todos. Pero ¿alguna vez escuchaste al propio Maradona admitir que hay un futbolista mejor que él? Bueno, quédate con nosotros para que sepas a qué jugador se refirió el gran 10 argentino. En la década de los 80 nadie estaba por encima de Maradona en cuanto a nivel futbolístico, pues en esa década fue cuando encontró el tope de rendimiento más alto de su carrera. Antes de que maravillara al mundo en el Napoli, jugó para el Barcelona en donde tuvo excelentes actuaciones y después de un gran partido de Diego, un periodista español se acercó a él y le preguntó ¿Qué se siente ser el mejor jugador del mundo? El pelusa lo observó fijamente y le respondió El mejor jugador del mundo no soy yo, es un loco del Salvador que juega en el Cádiz y le llaman el mágico González. Toda la prensa se quedó perpleja ante la respuesta de Maradona, pues en esos momentos el debate era mínimo sobre si el mejor del mundo era el argentino, pero entonces, ¿quién es ese salvadoreño que admira tanto Diego como para decir que es mejor que él? Sergio el mágico González era un super crack y realmente el apodo de mágico le quedaba como anillo al dedo. En el Mundial de España 82 se dio a conocer al mundo entero con una increíble demostración de su talento, con todo y que el Salvador no hubiera ganado ningún partido. En el mundo, grandes clubes como el Atlético de Madrid y el Paris Saint Germain le ofrecieron de inmediato grandes contratos. Justo cuando ya estaba todo arreglado con el PSG para que el mágico estampara su firma, decidió simplemente no presentarse a la cita, pues el club le exigiría demasiado compromiso y profesionalismo, algo que el mágico admitió nunca haber tenido. Él mismo se autodescribió como un futbolista poco profesional que veía al fútbol como una diversión y no como una ocupación, que para él lo único importante era ser feliz y mientras el fútbol le diera alegrías, él podría contribuirle con su magia. El mágico nunca entendió el compromiso del fútbol profesional. Él solo sabía de regates, jugadas de fantasía, goles de película y destellos de magia en el campo de juego. Es por ello que ningún entrenador lo comprendió, pues no hablaban el mismo lenguaje futbolístico. Su legado fue más allá de títulos o legados profesionales. El reconocimiento de toda una ciudad es muestra de su grandeza. En Cádiz, el máximo referente en la historia de un futbolista es y será el mágico González. Quienes lo vieron jugar afirman que fue mejor que Maradona, Messi, Ronaldo o el que le pongan enfrente. Su técnica de esparpajo y, por supuesto, magia, quedaron tatuadas en la memoria de los aficionados andaluces, quienes jamás olvidarán a ese portento de futbolista. El propio Maradona confesó que veía los entrenamientos y partidos del mágico y que muchas veces trataba de hacer los regates, fintas y movimientos del salvadoreño y resultaban simplemente irrepetibles. Es por ello que la admiración del Diego hacia el mágico es un certificado de autenticidad indiscutible de lo que fue Jorge González como jugador. Pero el mágico siempre prefirió la vida de Bohemio y, aunque no era amante de la bebida, sí lo era de la noche y una vida nocturna siempre será un problema para un atleta profesional, sin importar la magia que pueda tener. Así que esto ocasionó que el legado de este mágico jugador no haya alcanzado los niveles que su magia ameritaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de ver jugar al mágico González?